¡Vamos a tirar de todos los niños! ¡Hay que avanzar! ¡Vamos a tener más miedo! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, como siempre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos, uno! Fuente ruido para el estudio de los que eres. Otro ruido, ya se quedó dormido, recién lo están acostando. Recién lo estamos callando, así que no quiero que se quede dormido. Ok, Sol tiene una decisión que tomar. A la cuenta de hoy. ¡Tres, dos, uno! ¡Taki, vas a recibirte roja! Ok, Taki. Seguimos con la batalla de Estado.